El Ayuntamiento de Carmen realizó el pago de los aguinaldos a los trabajadores sindicalizados, pero les descontó el impuesto sobre la renta, lo que generó inconformidad en los trabajadores hasta que la comuna se comprometió a depositar el impuesto a los trabajadores para evitar un conflicto. El aguinaldo se pagó, nada más hace falta lo que es el 10R, pero en el transcurso del día se estará reflejando cada uno. ¿De no cumplirse? De no cumplirse, pues no te puedo decir. Yo creo que hay palabra y se va a cumplir. Aunque se cumplió con el pago a los trabajadores sindicalizados, de forma extraoficial se dio a conocer que no se le pagó el aguinaldo a los trabajadores de confianza de la comuna Carmelita, por lo que no se reunió el total del recurso por el orden de los 26 millones de pesos para esta obligación patronal que tenía como plazo para el pago este 20 de diciembre. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.